En Chiapas los restos fósiles óseos de peces ya eran conocidos desde tiempo atrás y esto se debe a que desde hace 300 millones de años Chiapas estuvo sumergido totalmente en el mar. En ese trayecto quedaron las evidencias fósiles que ahora se están encontrando y le permiten a la paleontología interpretar el pasado de la vida sobre esta parte de la tierra. El Museo de Paleontología presentó a los medios locales dos peces fósiles de 90 a 110 millones de años. Con la maravillosa novedad de que son nuevas especies de un grupo muy muy extraño, muy raro en el registro fósil que se ha encontrado en México. En México hay de estos dos grupos, son los acatomorfos, que son forma de espina, aunque tienen espinas, y son los parientes de la mojarra actual. En la actualidad este grupo tiene 14 mil especies vivas que representan una tercera parte de todos los vertebrados actuales. Los fósiles que fueron descubiertos en la comunidad del Chango del municipio de Ocozocoautla contribuyen a los estudios biográficos y taxonómicos para resolver incógnitas que tienen en los registros de fósiles. Provienen dos familias, que es la epictioide, que es esta, la epictioide, son estos, y estos son los traquíctidos. Los traquíctidos en la actualidad todavía existen, hay vivientes y se encuentran en el mar Índico, en el Pacífico y en el Atlántico, en los océanos. Y habitan profundidades de 100 a 1500 metros. La diferencia que tiene este a todos los demás congéneres o del grupo, son que no tiene espinas, todo el grupo de traquíctidos tiene espinas, por lo tanto al no proceder espinas se le considera un carácter primitivo. Está el epictioide, que este grupo pertenece a una, es igual, es un organismo basal, se ha encontrado en Europa, en Medio Oriente, al igual que el otro, y nunca se ven reportados para América. El técnico de la colección paleontológica de la CEMAN, Bruno Andrés Dan Marchés, explicó que los fósiles pertenecen a la familia vericiforme y aportan al entendimiento de la evolución de hace 90 millones de años. Con esto marca la pauta para que el Centro de Investigación en Chiapas integre nuevas áreas de conocimientos. Paula Merino para Radio y TV Chiapas.